Bueno, buenos días, gracias por seguir mi canal. He estado unos días de vacaciones que os había programado una serie de vídeos y vuelvo a estar aquí y voy a hablar del Medusa Festival y de la tragedia que ocurrió hace unos días que, bueno, tragedia, alertan los medios de comunicación pues ahí tienen que vender sensacionalismo, que fue una tragedia. Si fuera yo, hablaría de héroes, héroes y de ponerles medallas. Os recuerdo un incidente similar que ocurrió hace unos años en el Madrid Arena. Muchas menos personas, muchas menos entradas, mucho menor aforo y, bueno, todos os acordáis también de tragedias en campos de fútbol. Cualquier persona con un poco de memoria se acordará que, no sé si fue en 2012, 2000... ¿Qué año fue? En Madrid, en el Madrid Arena, en los vomitorios, las salidas, en rampa de... Pues que hubo una avalancha, también, no sé si era una fiesta o un festival de música, varios conciertos, 10.000, me parece que eran 10.000 o 16.000 localidades las que se vendieron y hubo varios muertos más. No me acuerdo si fue aquella tragedia, la del Madrid Arena. Ha habido varias de festivales y conciertos. Voy a hacer... dar consejos. Se me ha ocurrido estos días que he estado atrás, en julio y demás, en los play, aunque habéis visto vídeos que grabé en junio, he estado unos meses en... Bueno, unos meses. Un mes preparando vídeos, subiéndolos para programarlos y luego, pues, realizando el trabajo para poderme ir 15 días de vacaciones y he estado desconectado y habéis seguido viendo vídeos míos, gracias por estar ahí. Os he contado mi vida, lo grabé todo en uno o dos días y lo fui subiendo y lo programé para que no dejaros sin contenido durante este verano mientras yo trabajaba o mientras yo estaba en la playa. Bueno, ha habido varios festivales de música, ha habido varios accidentes... ¿Os acordáis? Pues, hubo una llamada al 112 que un operario del 112 preguntó si estaban borrachos y cuando decían estamos aplastados aquí muertos, asfixiándonos, y dijo ¡Sacad a la chica a 500 metros! ¡Llevadla, no sé qué! Porque eso, aquello fue una nefasta gestión y yo le habría echado a ese hombre de su puesto de trabajo. Un médico que tenía que estar jubilado y estaba allí atendiendo sin medios una avalancha humana, gente que se aplastó al salir por unos petardos además esto es como lo de las picaduras de este verano gente tonta que hace el gilipollas y mata a personas pues aquí yo creo que hay un chaval que dice ¡Ay, qué gracia! ¡Te clavo un alfiler! Pero la raza humana, yo creo que cada vez las generaciones vamos más a gilipolladas, vamos o sea, estamos creando una generación de idiotas pero bueno, a lo que iba hoy era aplaudir la acción y a poner una medalla a todos los organizadores del Medusa Festival y a los creo 800 agentes de la Guardia Civil que estaban allí por lo de las picaduras le vi a Infoblogger un vídeo sobre el tema que lo dice mejor que yo o sea, que yo no voy a ahondar en ese tema voy a felicitar a toda la organización del festival y a toda la Guardia Civil que estuvo allí por lograr... es que esto es espectacular o sea, tenían que estar todos los telederios en vez de decir que no sé qué mala organización vamos a poner denuncias poniendo medallas vamos a ver que evacuaron en minutos a 50.000 personas o sea, 50.000 personas porque hubo una una condición meteorológica adversa inesperada que yo me la encontré este año cuando poco antes bueno, cuando se produjo el incendio famoso de la Sierra de la Culebra en Zamora yo estaba en el balcón con mi portátil disfrutando de la tarde y de repente se levantó una oleada de aire caliente que es lo que tiene este nombre nuevo que yo no había oído nunca pero bueno, tenemos fenómenos meteorológicos adversos nuevos novedosos lo que pasa es que aquí no fue con 80 kilómetros por hora el viento fue menos pero también levantó arena y no veía y me tuve que meter a casa vamos a ver creo que nadie tenía previsto que iba a haber este fenómeno meteorológico nadie había pensado en unos vientos de esa magnitud e intensidad que es lógico que derriben un escenario y organizar la evacuación de 50.000 personas de un recinto en apenas unos minutos que por cierto una amiga mía su hijo uno trabaja en seguridad vigilantes de seguridad y creo que era uno de los que estuvo allí en el por lo que me ha dicho ella de la madre organizando la evacuación es que esto es maravilloso o sea que tenían que estar todas las portadas de todos los telediarios diciendo maravilloso magnífico evacuación de 50.000 personas en apenas unos minutos y evitamos o sea ha habido una muerte de 50.000 personas pero una muerte o sea 50.000 personas una muerte tenía que decir 49.999 personas salvadas 49.999 personas salvadas y uno pues falleció porque le cayó un escenario encima derribado por el viento no es porque estaba mal el escenario ni nada un viento que nadie se esperaba una explosión no sé qué explosiva que en el Madrid Arena no sé si eran 16.000 personas no sé si tenían aforo para 10.000 o 9.000 personas había 6.000 o 7.000 personas más de la cuenta creo que murieron 5 personas o sea entre 10.000 murieron 5 entre 50.000 murió una y ahora que salían no sé si en Antena 3 o Telecinco he visto las noticias diciendo que van a interponer demandas porque no veían las salidas de emergencia todo el mundo hemos visto las salidas de emergencia yo he visto en las noticias las salidas de emergencia es que hay unos carteles de 16 metros de largo que pone salida de emergencia esta foto la publica el país se ve bien señalizada ¿no? es grande yo creo que era muy fácil localizar las salidas de emergencia incluso tengo entendido que la organización y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que estaban allí presentes para evitar incidentes evacuaron a todas las personas pues si por una salida de emergencia no se pudo porque se cayó parte del escenario y estaba bloqueada o las llevaron a una salida para organizarlas contarlas para que saber quién había salido y quién no y quién estaba atrapado yo creo que vamos es que a mí me parece impecable ¿por qué digo que me parece impecable? pues por todo lo que he visto en televisión y es cierto que yo estuve en se llaman servicios especiales yo fui ambulanciero o sea algo de esto de evacuaciones y demás entiendo y organizar una evacuación de 50.000 personas es que a mí me parece increíble y que que se evacúen 50.000 personas de un recinto es que tenéis catástrofes en estadios de fútbol en Reino Unido por ejemplo que ha habido un montón de muertos y personas aplastadas es que me pareció increíble que incluso nadie muriera aplastado en el Medusa que no se crearan avalanchas que tenían que haber avisado por megafonía se avisan por megafonía igual se arma la de Dios es Cristo porque la gente no suele mirar dónde están las salidas hubiesen ido todos como locos se hubiesen aplastado se hubiese caído alguien habrían venido los 40.000 restantes por encima y hubiesen o ha habido es que podría haber habido hay muertos por cientos centenares y de repente pues una persona un chico me parece que es ha tenido la desgracia de que pues que por cierto la atendieron es que la atendieron al momento estamos hablando de que pasa un incidente y en minutos está todo el mundo evacuado y todo el mundo atendido en minutos es que estamos hablando de minutos y estamos hablando de 50.000 personas es que esto no se ha logrado yo creo que en ningún lugar del mundo y que vengan los equipos del canal sensacionalista que tiene que vender morbo y tocando los narices en Antena 3 o en Telecinco en Telecinco creo que les echaron o les dijeron que no grabasen allí que mal informaban y y metían mierda es que tienen que vender sensacionalismo y y como no saben qué hacer pues meten mierda sobre un tema no he visto a ningún medio de comunicación decir aquello fue asombroso es asombroso e increíble que no haya habido más muertos ni más heridos es que es increíble para la magnitud de personas que es que yo creo yo estoy de acuerdo con lo que dijeron la Guardia Civil los jefes no sé si era comandante teniente o sargento el cargo que fuera salió diciendo que había sido una evacuación impecable en un tiempo récord en apenas unos minutos que se evacuó a toda la persona de allí y se atendió a todas las personas que había heridas que no sé si son 14 o las que sean contra un fenómeno meteorológico adverso inesperado ya hay gente que dice que sí avisaban pero nadie esperaba una tormenta de estas explosivas nuevas de viento seco y con unas rachas de 80-90 kilómetros por hora que derribó unos escenarios pues que estaban anclados hasta con con 6.000 kilos o sea unos anclajes buenos o sea estamos hablando de o sea no 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 metamos mierda sobre el asunto el reciente estaba bien tenía sus salidas estaba todo perfectamente y además todo funcionaba bien y hablamos de que ahí podía haber habido una catástrofe que afortunadamente no se produjo y tendremos que dar gracias por ello y esto es lo que os quería decir hoy os seguiré a partir de septiembre por ahí volveremos a la normalidad en el canal y seguiremos haciendo vídeos tengo ya varios temas en mente interesantes que ya iremos hablando de ellos muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like